Ronda 50, ahora ya sabéis lo que hay que hacer cuando llegáis a la ronda 50 que es la última metéis, vendéis los santa y la pasta que os dé pues aumentar el el rango y el nivel de nuestros hiper uy, 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 uy hostia, está siendo durilla esta ronda, están pasando tío no tenemos para parar el tiempo eh, ojo, 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 ojo al piojo, ojo al piojo, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pero aquí viene Viene el jefe El titan toilet este, ojo No me gusta nada Lo que estoy viendo No me gusta nada lo que estoy viendo Bueno, está quitando bastante los lepre Porque tiene un rango muy grande Pero ahora mismo se van de rango, eh Ahora mismo se van de rango, tío Voy a tener que poner otro aquí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Se nos escapa, tío! ¡Se nos escapa el magnetitan toilet! ¡Se nos está escapando, tío! ¡Se nos está escapando, colega! No podemos hacer nada Bueno, podemos vender estos Este 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 Y irnos aquí Irnos aquí y ponerlos todos, tío Esto es lo que podemos hacer No puedo hacer otra cosa, tío No puedo hacer otra cosa Poner unidades aquí Así a lo loco A lo bestia Ayúdame, pero ayúdame, tío Joder, joder Vendiendo Ay, ay, mete los lepre Vende y mete los lepre Ahí a tope Muy bien Muy bien Joder, joder, tío Esta partida Si la logramos ganar Es un milagro, colega Es un milagro Es un milagro Si la ganamos, tío Es un milagro Si la ganamos Ya lo digo Es un milagro Vamos, vamos Fede Que podemos ganarla, tío Que podemos ganarla, Fede No, pero ¿qué hago, tío? Lo he vendido sin querer Vamos, Fede Corre Corre, Fede Corre Hay que meterle aquí Hay que meterle aquí Otro Otro titán Vamos, Fede Que la podemos ganar, tío Que la podemos ganar No, no Perdemos, perdemos, perdemos Tío Se nos va a quedar a nada, Fede Joder Se nos va a quedar a nada, tío Dios Se me buggeó Y no me deja crocar nada Oh, Fede, tío Joder, joder Ah, qué partida, ¿no? Vamos al lobby Vamos a echar otra, colega Qué partida, ¿no? Más ansiosa, colega De verdad